El propósito entonces del Global Thunder 23 es mejorar la preparación nuclear y garantizar una fuerza de disuasión estratégica segura y confiable. Este es un ejercicio anual y no responde a acciones de ninguna nación u otros actores. Eso es lo que fue indicado en un comunicado el mando estratégico estadounidense. En concreto, el mando ha afirmado que el ejercicio comprende sectores relacionados con la disuasión estratégica, así también como por ejemplo la defensa antimisiles y el análisis y la selección de objetos militares. Como en años anteriores, Global Thunder 23 incluirá un aumento en los vuelos de aviones bombarderos, esto durante todo el ejercicio y es lo que agregaban y anunciaban. El ejercicio anual coincide justo con la escalada de tensiones con China en la región del Pacífico, que se inició con el viaje a la isla del ahora expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estamos hablando de Nancy Pelosi, en agosto del pasado año y que ha repuntado también en la última semana a raíz de una reunión entre la presidenta taiwanesa, estamos hablando de Tsai Ing-wen, y el sucesor de la política demócrata, estamos hablando de Kevin McCarthy.